Diagnóstico de bienestar. Conducta saludable. En Gladys en éxito. Dos y cuarenta y cuatro minutos de la tarde de este miércoles 12 de junio. Vamos de una vez entonces ya a desarrollar la segunda entrevista de esta segunda hora con Carolina Romero, ella es doctora, se ha especializado, bueno es dermatólogo y vamos a hablar sobre el ácido hialurónico, los pro y los contra. Muy buenas tardes Gladys, muchísimas gracias por la invitación. A ti gracias doctora por estar con nosotros para hablar del ácido hialurónico y porque además he visto recientemente, seguramente usted se ha topado con videos en las redes sociales en los que se está supuestamente asegurando que el ácido hialurónico, de acuerdo a estudios, que ya hay evidencias de que no se reabsorbe o que no se estaría reabsorbiendo en algunos cuerpos, por ejemplo, sobre todo en el uso en el rostro, ¿no? Y muestran hasta unos videos, supuestamente. Sí, la verdad es que eso nace porque por redes sociales un cirujano plástico coloca una resonancia magnética de un paciente afirmando que es ácido hialurónico, pero ¿qué pasa? Eso es un paciente y habría que ver exactamente, cuando tú haces un caso público, tienes que hacer el caso público con la historia y los antecedentes del paciente. Ver si de verdad es ácido hialurónico, verificar si hay algún antecedente de biopolímeros anteriormente en el rostro, también qué características tiene ese paciente, porque bueno, si hay casos, Gladys, que pudiese pasar que el ácido hialurónico tarde en reabsorberse en el rostro, eso pudiese pasar, pero habría que ver qué antecedente tiene el paciente, si tiene una enfermedad inmunológica previa, si tiene alguna característica propia que hace que de repente su tasa de degradación sea más lenta y eso pudiese ser una razón por la cual de repente tarda en degradarse. También las cantidades, que yo siempre se los digo mucho a los pacientes. El ácido hialurónico ciertamente es una molécula que es de las más inopas que tenemos, digamos, para tratar a los pacientes y darles volumen, pero también las cantidades son importantes, porque para que ese ácido hialurónico tarde en reabsorberse y perdure un año o dos años, que es realmente lo que los laboratorios cuando hacen los estudios, pues ellos refieren, existe una composición que es el BDD, que es el agente reticulante, que es ese agente que hace que ese ácido hialurónico no se reabsorbe en el momento, porque naturalmente nosotros hacemos ácido hialurónico y lo reabsorbemos a las 71 horas todos los días, constantemente. Exacto. Entonces, en laboratorio le colocas un agente reticulante y ese agente reticulante hace que no se degrade tan rápido. Ahora bien, si tú excedes de las cantidades que debes colocarte en el rostro, o sea, porque no vas a poner ahí, hay que ver, no es lo mismo un CC, a ponerse 15 CC de ácido hialurónico en la cara, ¿cuál va a ser esa tasa de reabsorción o cómo el cuerpo lo vaya a tomar? Porque lo puede, por la cantidad de agente reticulante, y eso tiene que ver también con la calidad de los ácidos hialurónicos que utilizas, el cuerpo lo puede empezar a tomar como si fuese un cuerpo extraño. Y allí es donde vienen los problemas. Pero entonces, bueno, debe ser de la mano, por supuesto, de los profesionales en este caso, de un dermatólogo, pero además que se hagan los estudios correspondientes para saber si esa persona es apta o no. Exacto, por eso es tan importante, y yo siempre se le digo a los pacientes, cuando van a hacerse algún procedimiento estético, tú necesitas tener una consulta inicial, a ver si los pacientes quieren, y bueno, se ve por todo el tema del marketing, quieren venir solo al procedimiento porque les parece que eso va a haber un rey, pero no, uno tiene que hacer una consulta donde no solamente evaluas al paciente a ver si es candidato o no, porque no todos los pacientes son candidatos para colocarse rellenos con ácido hialurónico por la estructura natural de su rostro, sino también los antecedentes del paciente, evaluar a ese paciente, ver si ha sufrido de alergias, si tiene alguna enfermedad de base inmunológica, si ha tenido alguna situación quirúrgica previa, por ejemplo, que nos haga una alerta, o sea, es importante tener una consulta médica inicial, así sea medicina estética, previa para tú poder ver si el paciente es candidato o no en dictarse un relleno, por ejemplo. De hecho aquí estoy leyendo en este artículo sobre los pros y los contras del ácido hialurónico dentro de los riesgos severos, se menciona en este artículo, por ejemplo, bueno, desde la mala aplicación, por supuesto, por parte del profesional, que puede generar hasta deformidad en el rostro, y la necrosis cutánea es probable, explique por favor. Sí, puede pasar, y eso yo siempre se lo explico a los pacientes antes de que se lo colocan, porque a pesar de que es raro, o sea, las probabilidades son bien bajas y también depende de la zona inyectada, hay zonas donde hay, digamos, un poco más de probabilidades que otras, eso sí puede pasar. Eso ocurre porque el ácido hialurónico, cuando se reticula, es decir, que lo modificamos para que duren el tiempo, se convierte en un gel, y ese gel, si topamos con una arteria, pudiésemos usar una oclusión vascular. Esa oclusión vascular no tratada, ¿ok? No tratada en el tiempo puede llevar a una necrosis. Pero entonces, fíjate, existen un montón de cosas para prevenir eso. Uno, que el médico que es profesional que te lo esté aplicando sepa de anatomía, eso es básico. Básico, porque tienes que saber que zonas son de riesgo y que no, por cuáles zonas vas a inyectar y por cuáles no. Ahora bien, entendemos que existen variaciones anatómicas y por más que sepas anatomía, puedes llegar a una oclusión vascular en un caso muy extraño o muy raro, pero puede pasar. Entonces, de ahí también viene la pericia al médico que está inyectando de detectar que está ocurriendo la oclusión, y si está ocurriendo la oclusión y lo atiendes en el momento o al día siguiente máximo que empiezas a ver una serie de características muy particulares de la piel, tú puedes colocar una cosa que se llama hialuronidazo, que es una enzima que degrada el ácido hialurónico y evita hasta que siga esa oclusión y se convierta en una necrosis. Es decir, tú puedes evitar que esa necrosis ocurra. Sí, pero vuelve otra vez, tiene que ser en manos de profesionales que sepan inyectar hialurónico, que sepan la anatomía, que sepan si ocurre la oclusión, cómo prevenirla. O sea, esas son cosas básicas. La verdad es que yo le tengo mucho miedo a todo lo que sea así, relleno. Nunca he optado y me da mucho, mucho, mucho miedo por además las historias, ¿no? Que se van conociendo también desde el exceso que deforma hasta esto que estoy explicando. Además he escuchado y me gustaría que ampliara esto de las zonas justamente donde no debe quien sí lo contemple ponerse nunca un relleno, en este caso ácido hialurónico, que es por ejemplo en el surco nasogeniano. Esa zona ahí es de alto riesgo justamente por lo que explica de las arterias, por la comunicación que hay de sanguíneas, o sea, todo lo que es esa ramificación que tenemos en el rostro y que puede originar ya complicaciones mayores. Sí, fíjate, la zona que yo diría que no, o sea, por ejemplo, particularmente yo no inyecto con relleno, es la zona del entrecejo particularmente. Esa zona la trato muy bien con toxina botulínica o botox, pero no con relleno, porque allí hay unas arterias bien finas y bien particulares que de verdad que la tasa de complicaciones allí es como mucho mayor. Hay otras zonas de riesgo que no es que uno no toque, porque si las hace, por ejemplo, las narices o los surcos nasogenianos, sí se pueden hacer, pero tienen que ser con mucha precaución, es decir, estar pendiente del paciente. Yo, por ejemplo, siempre les digo, manténme una foto al día siguiente, a ver cómo sigue, porque de repente todo está bien el mismo día, pero al día siguiente ver que no hay ninguna coloración extraña, un libido reticular, o sea, ciertas características que uno puede notar. Y si tienes experiencia colocando, puedes como detectar para estar pendiente de que no ocurra un proceso de oclusión muscular. Pero sin duda para mí, particularmente, una zona que yo no inyecto es el entrecejo. Wow. Bueno, doctora, y ya para terminar, por supuesto, el lado positivo, ¿no? Porque hemos hablado, sobre todo, sobre todo, doctora, porque esto es que hablarlo, hay que informar, esto es parte también de la responsabilidad que toca como pacientes, como profesionales de la medicina, a uno, bueno, a la hora de tocar estos temas, también como comunicador, aportar esa información valiosa para resguardar la salud, hacer todo como corresponde. Ahora bien, ¿para qué sirve, para qué es bueno, en este caso, esta modalidad del ácido hialurónico como relleno? Fíjate, el ácido hialurónico nos ayuda muchísimo a reposicionar volumen en el rostro, porque hay veces que con el proceso de envejecimiento perdemos volúmenes. Y esa pérdida de volúmenes hace que la placidez se acentúe, entonces nos vemos la cara más derretida, etcétera. Si nosotros ponemos el ácido hialurónico en ciertos puntos de proyección, por ejemplo, pómulos, obviamente yo soy muy partidaria de lo natural, no me gustan las exageraciones, pero digamos, pómulos, arco mandibular, podemos mejorar ese proceso de flacidez, se puede colocar en mentón, para pacientes que tienen del mentón muy retraído, en nariz, para mejorar algunas alteraciones, hay que entender que hay narices quirúrgicas y debe respetarse y esas no deberían tocarse, y hay otras narices que, bueno, que sí pueden ser mejoradas, por lo menos a nivel de perfil, y los labios es un bonito resultado, siempre y cuando se usan cantidades, digamos, adecuadas para dar una mayor nutrición en el labio, dar un poco más volumen cuando el labio es muy fino, y también un poco de hidratación, porque también el ácido hialurónico nos ayuda también al proceso de hidratación de la piel. Y sí, definitivamente, uno de los componentes más efectivos para todo lo que tiene que ver con el skin care, todos los productos que vienen saliendo, si es uno de los mejores. Yo pienso que depende del paciente, porque hay que individualizar, por ejemplo, un paciente con acné, probablemente no va a ser el primer componente que tú ya le vayas a colocar, prefieres no tener un componente que sea de borregulador, pero en mi general sí es un activo que es bien inofensivo con la piel, que no suele dar irritaciones, y que ayuda y aporta hidratación, entonces los pacientes pues suelen agradecer eso, porque al final la cara se ve más hidratada, de alguna u otra forma te va a dar más brillo, más luminosidad, y las probabilidades de irritaciones son bastante bajas en comparación con otros activos que pueden ser mucho más irritantes. No así, entiendo, y en el tiempo también investigaciones van desmontando el supuesto valor que tiene el colágeno en estas cremas, en estos productos de cuidado de la piel diario, como componente, ¿no? Claro, el colágeno como crema, la verdad es que ella no va a penetrar como lo puede hacer, por ejemplo, no sé, un bioestimulador de colágeno, que ya es otra materia completamente distinta en el área de lo que es medicina estética, pero digamos que sí hay ciertos componentes, por ejemplo, la vitamina C, el hecho de usarla en el día te puede ayudar un poco a activar o hacer como una especie de nutrientes y activar mecanismos bioquímicos que sí te estimulen un poco el colágeno muy leve, porque estamos hablando de un tratamiento tópico, pero sí puede ayudar, por ejemplo, más que el colágeno por se, que realmente su nivel de penetración es muy pobre. Y que llegó a ser utilizado y vaya que con mucha fuerza, ¿no?, para vender algunos productos en el mercado mundial. Sí, demasiado. Oh, sí. Gracias, doctora. Me encantó esta conversación. Carolina Romero, dermatólogo. Un placer, gracias. Igualmente, gracias a usted y a ustedes también, pero antes vamos a hacer un repaso informativo y ya vamos cerrando entonces el programa por este día. El Nacional destaca.